¿Cuál es la crisis moral que tiene raíces muy remotas? Si aceptamos, y yo creo que es correcto, que vivimos, y no solo en España, una profunda crisis moral, que tiene raíces muy remotas, probablemente habría que remontarse quizás hasta el siglo XVIII, si no antes, y desde luego unas más inmediatas, que afecta en un periodo de unas 5 o 6 décadas para acá, básicamente desde los años 50 o 60, si eso es así, si hay una crisis moral en Europa, en Occidente en general, y desde luego en España, esa crisis no puede dejar de afectar a la familia, en ese sentido yo creo que la familia vive o padece hoy una crisis, una crisis profunda, sin embargo, mi visión no es en absoluto pesimista, no tengo nada de apocalíptico, ni en este tema, ni en otros, yo creo que hay muchísimas razones para la esperanza, la familia sigue cumpliendo sus fines, sigue siendo, es la institución más valorada en todas las encuestas por los ciudadanos, es la institución a la que nos podemos acoger cuando todo lo demás se viene más o menos abajo, como estamos viendo con ocasión de la crisis económica, es decir, es esa institución en la que una persona vale como tal persona, por lo que es, no por lo que tiene, no por ser el mismo, simplemente, es la institución de la acogida, etc. En ese sentido yo creo que continúa cumpliendo una gran función y seguirá haciéndola. Eso no impide que haya algunos síntomas alarmantes, que en España esos síntomas han sido especialmente graves por lo rápido en los últimos años, prácticamente en las dos últimas legislaturas, vemos en la anterior y en esta que vimos, a través de ciertas medidas jurídicas y políticas que ha adoptado este gobierno y el Parlamento y que han trastocado en cierto modo y que han entrañado ciertas agresiones a la familia. Pero yo siempre pienso que lo político es más bien superficial, es muy grave lo que se ha producido, pero eso ha sido posible como consecuencia de un estado de opinión. Yo creo que ese estado de la opinión está bastante dividido. La prueba está que estas medidas, y ahora podemos mencionar algunas, han sido recibidas con gran oposición por gran parte de la sociedad. O sea, que estoy lejos de pensar que sea esa posición mayoritaria. En cualquier caso es algo que ha dividido la sociedad. Me estoy refiriendo a disposiciones como las relaciones con el aborto, algunas encaminadas ya de una cierta forma, tal vez de eutanasia, aunque todavía no se ha aprobado, las ayudas a la familia, por ejemplo, que son claramente insuficientes, normas educativas, como la introducción de una nueva asignatura que vulnera el derecho de los padres a decidir la educación moral y religiosa de sus hijos, etc. Es decir, todas esas disposiciones entrañan unas tantas agresiones a la familia. La primera parte del libro se ocupa de delimitar, aunque pueda parecer una cuestión tal vez un poco académica, el concepto de la familia, qué es la familia, para aclarar de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar a lo largo del resto del libro. En ese sentido, aunque hago referencia a algunas posibles teorías sobre su origen, sobre su evolución, sobre las formas que he revestido, me centro fundamentalmente en un concepto de familia que es el que aparece precisamente en el título, como subtítulo del libro, la institución de la vida. Eso, claro, ya determina en cierto modo la orientación del libro, claro, pero yo creo que es que eso es así, no es porque lo diga yo, ni es una petición de principio. Es que la familia ha podido revestir muchas formas a lo largo de la historia, pero todas ellas han ido orientadas a la transmisión de la vida. Sin eso, no hay familia. En ese sentido, la poligamia puede ser una forma familiar, que criticaremos de distintos puntos de vista, morales, sociales, como se quiera, jurídicos, pero es una forma de familia. Incluso una comuna, aunque ya casi está sin institucionalizar, pero no deja de ser una forma de familia, porque al fin y al cabo, si está abierta a la transmisión de la vida, sí lo es. En cambio, cualquier otra relación, cualquier otra institución que no tenga esa función, no es una familia, y eso no significa que no sea respetable o que no cumpla unas funciones muy importantes para la vida humana, como un grupo de amigos, como una iglesia, como un club de fútbol, pero eso no son familia, y esa es un poco la cuestión. Entonces, a partir de ahí, vamos a hablar de esa institución concreta que ha revestido distintas formas, porque en nuestro tiempo, lógicamente, en nuestra civilización, se basa en el matrimonio entre dos, entre un hombre y una mujer, abiertos a la procreación, y esa es la idea. Y por eso de ahí surgen sus fines constitutivos, que son básicamente la procreación, la ayuda mutua entre los esposos, y luego con los hijos, los ancianos, los abuelos y demás, y la educación de los hijos. Para eso existe la familia, y ese es su enorme valor, claro. Los argumentos en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo no nacen, al menos en mi caso, de ninguna posición, de ningún prejuicio, de ninguna animadversión contra los homosexuales, sino más bien surgen del hecho de constatar que una relación homosexual, por su propia naturaleza, no puede procrear. Evidentemente, eso se puede suprir mediante la adopción, pero naturalmente, para que haya procreación, tiene que haber heterosexualidad. Y eso es así por naturaleza. Es decir, no es una cosa que por naturaleza es la fuerza de las cosas. Entonces, claro, cambiar eso artificialmente, mediante leyes, yo creo que no conduce a nada bueno. Otra cosa es que se reconozcan efectos legales, civiles, las uniones estables entre personas del mismo sexo, pero no equiparándolas a la familia y al matrimonio. Y si alguien dijera, bueno, entonces, ¿qué es una cuestión de palabras? Yo respondería, bueno, para empezar, las cuestiones de palabras son muy importantes, porque detrás de las palabras están los conceptos, las ideas y las realidades. Pero aunque fuera así, aparte de eso, no es solamente una cuestión de llamarlo matrimonio, es una cuestión de equipararlo con lo que naturalmente no puede ser equiparado. Sí, en nuestro tiempo, en los debates, da la impresión a veces de que quien defiende, quienes defendemos cuestiones relacionadas con la vida, con el derecho a la vida, y con la familia, con la protección de la familia, automáticamente nos volvemos a ser encasillados en una determinada posición religiosa. Y no se trata en absoluto, al menos en mi caso, de desmarcarme de eso. Yo lo que trato de decir es que ni defender la vida, ni defender la familia, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista moral, entraña la asunción de un denominado dogma religioso. Que algunas, la mayoría, por no decir todas las confesiones religiosas, menos las monoteístas, defiendan la vida, al menos, puede haber alguna excepción en algunos casos, o defiendan cierta forma de familia, no significa, por cierto, no todas por igual, eso no significa que sea solamente el motivo religioso los que puedan justificar esa defensa. Y yo creo que cada vez esto se tiende a comprender más, a pesar de que a veces la propaganda trate de decir, esto es una cuestión que divide desde el punto de vista religioso, y por lo tanto hay que procurar que en la vida pública la religión quede al margen. No, primero, la religión no debe quedar al margen, y en segundo lugar, no se trata de argumentos estrictamente racionales. Es decir, pretender que la familia sea una institución protegida, valorada, e incluso por razones de justicia, para que reciba lo que parte de lo que ella da a la sociedad, no es invocar ningún argumento de fe. Defender el derecho a la vida del embrión no es argumentar ningún dogma de fe, no hay que apelar a ningún principio, digamos, religioso o principio de fe, sino simplemente a la naturaleza humana, a la razón, a la argumentación. Yo creo que eso es así de sencillo. Entonces, con esto no se trata de excluir la religión de los debates, sino se trata de mostrar que no estamos defendiendo esto porque asumamos previamente una debida posición religiosa. Es decir, que no es un asunto de consumo interno para los creyentes, sino que es un asunto que afecta a toda la sociedad. Es decir, defender la vida es algo que afecta a toda la sociedad. Defender a la familia es algo que afecta a toda la sociedad. Y las dos cosas están unidas si, como yo pienso, la familia es la institución de la vida. Las agresiones que está sufriendo la familia en nuestro tiempo, y no digo que en otros no haya sufrido otras también, obedecen a unas causas siempre, a unos motivos. Y esos motivos, a mi juicio, suelen ser de naturaleza ideológica, es decir, filosófica, intelectual y moral. En el caso concreto de las agresiones actuales a la familia, yo creo que habría que acudir al pensamiento, a buena parte del pensamiento radical de izquierdas, y en definitiva al anarquismo. Porque el anarquismo tuvo ya desde un principio una cierta animadversión contra toda forma de autoridad, no solo la política, sino también la que se ejerce en la familia. Entonces, dicho esto, todas las corrientes de opinión que tratan de socavar alguna forma de autoridad han ido contra la familia. En ese sentido, aparte del pensamiento radical de izquierdas, podríamos añadir otras causas relativamente más recientes. Una de ellas es el relativismo cultural y moral, incluso dando un paso más, una forma que ha revestido ese relativismo más radical, llegando incluso al nihilismo, en ciertas corrientes filosóficas de los años 50 y 60, sobre todo en Francia. Es el llamado postestructuralismo, que desemboca en la negación de todo sentido, la negación de toda autoridad, por supuesto, de todo sujeto, en definitiva, al nihilismo. Esa filosofía, aunque no sea muy estudiada y sus autores sean complicados y no muy leídos, no muy populares, es enormemente vigente. Quizá, me atrevería a decir, lo sepan o no, es la ideología propia de algunos de nuestros gobernantes, no diré de todos. Es lo que está un poco latente, más que el marxismo, o que grandes teorías más o menos del pasado. En ese sentido, una manifestación relacionada con los temas de la familia y de la vida, de esa ideología, es lo que tiene que ver también con ciertas formas de feminismo radical. Insisto en el adjetivo, porque yo no critico al feminismo en general, sin más. En general, no simpatizo con ese tipo de ismos, porque el feminismo parecería erigirse contra algo también. Efectivamente, contra la dominación injusta del varón, estaría muy bien. Pero parece que no solamente acaba ahí la cosa, no se reduce a eso. Pero en cualquier caso, no criticaría yo toda forma del feminismo, ni si desde luego la reivindicación de la igualdad de derechos de la mujer, sino cierto tipo de feminismo, basado fundamentalmente en un feminismo, más que de la diferencia, de borrar las diferencias entre hombre y mujer. Y también la llamada ideología de género, que es uno de los frutos de esa filosofía, ni lista, en cierto modo. La idea de que por naturaleza no somos nada, el sujeto no es nada, nada más que lo que él construya con su libertad, nos hacemos a nosotros mismos, cosa que en cierto modo está bien, pero a partir de una cierta naturaleza, claro. Entonces, la idea de que la sexualidad es pura construcción, que uno elige la identidad sexual, que la identidad sexual es puramente cultural, y ahí la naturaleza no tiene nada que decir. Todas estas ideas que están bastante, relativamente extendidas, sobre todo en el pensamiento radical, pero yo creo que influyen mucho en estas agresiones a la familia. Por lo tanto, una de las formas de reivindicar el valor de la familia es también, combatir es un término quizá muy bélico, pero sí, rebatir o corregir o criticar estas ideologías, que yo creo que son radicalmente falsas, por un lado, y que además hacen un gran daño por otro. Tal vez sorprenda al posible lector de este libro, el que incluya entre los motivos de estas agresiones, la democratización, es palabra que pongo entre comillas, o la expresión que utilizo también de democracia radical, o invocando también un término de Ortega y Gasset, democracia frenética. Parecería que entonces me convierto en un enemigo de la democracia, que considero que la democracia es enemiga de la familia, en absoluto. Y hoy lo que critico es un modo de entender la democracia, que ya criticaron muchos autores liberales, y en parte no liberales, y que consiste en pretender que el procedimiento democrático de toma de decisiones, que la igualdad democrática, debe imperar en todos los ámbitos de la vida social. No solo en el ámbito de la política, sino también en el ámbito de la universidad, o en el ámbito de la familia, etc. Eso es lo que yo considero un peligro, y eso llamo democratización en ese sentido, por eso lo pongo entre comillas. No es un problema democratizar las instituciones, cuanto más democrática es mejor. Lo que es un grave peligro es querer democratizar todos los ámbitos de la vida social, negar todo tipo de autoridad, y todo tipo de rango y jerarquía en las relaciones sociales. Y eso es lo que afecta a la familia. Claro, si el modelo imperante es una pura igualdad en todos los ámbitos, cualquier distinción, padres-hijos, el padre tiene que ser uno más, la madre tiene que ser uno más con los hijos, y deciden democráticamente todo. Eso no tiene sentido. Pero no se trata solo de eso, hay además otro riesgo. Y es la tendencia, los demócratas radicales, a creer que la democracia es un procedimiento que puede invadir toda la vida social, y que además permite legislar todo de cualquier manera. Que la voluntad de la mayoría, que por otra parte es cambiante, se puede convertir en la verdadera ley moral, y que por lo tanto lo que una mayoría decide es correcto no solo en el ámbito jurídico, sino también en el moral. Y eso es un grave peligro que a mi juicio conduce a ciertas formas de totalitarismo. Claro, cuando el poder político pretende no solamente ejercer el monopolio de la violencia legítima, sino además tener autoridad para determinar lo que está bien y mal en el orden moral, qué contenido debe tener la educación, cómo deben ser las reacciones familiares. El paso siguiente puede ser, y de hecho la ley de igualdad y de no discriminación entra en ese tipo de cuestiones, regular la vida cotidiana, cómo deben comportarse, y eso llegará un momento en que se intente introducir en el Código Civil cómo debe ser el reparto de las tareas domésticas y cosas así. Bien, todo esto me parece que es un puro disparate, pero yo cuando hablo de democracia me refiero también a eso, a la pretensión de que las normas democráticas son a la vez no solo derecho, sino también la moral, son la expresión de la ley moral. Y eso me parece que es un mal entendimiento de las relaciones entre derecho y moral y es peligroso en general para la libertad y también para instituciones como la familia. El libro termina hablando de los motivos y causas de esas agresiones y una brevísima conclusión. Claro, quiero aclarar que ese mensaje en definitiva es positivo, porque si hemos diagnosticado los motivos, hemos diagnosticado primero las agresiones y luego los motivos de estas agresiones, está claro cuál es la propuesta que en definitiva hace el libro. Pero es una propuesta positiva, se trata de una reforma, una cierta regeneración moral de la sociedad, que no es fácil y que en definitiva depende de la filosofía, a mi juicio, pero de la que se aprecian rasgos muy significativos en nuestra sociedad. Ya me he referido antes a la valoración que tiene la mayoría de los ciudadanos de la familia. Eso es un valor innegable. Luego además hay un movimiento en la sociedad que produce enorme esperanza. Yo no soy pesimista. Creo que a veces hay que tocar fondo en algunas cosas para que la sociedad reaccione. Y por fortuna, las personas, los españoles al menos, que es lo que tenemos más próximo, han reaccionado y están reaccionando. Primero, individualmente, cada persona, y luego a través de una serie de instituciones y organizaciones propias de la sociedad civil que tienen como fin fundamental la defensa de la familia, de los valores familiares, y entre ellos especialmente la vida y la educación. Que no sé si hay cosas más importantes en la vida humana, que es lo que la propia vida y la educación. Y entre estas organizaciones que tanto bien están haciendo por poner de relieve esos valores y por defenderlos, está sin duda de Family Watch, que se distingue junto a otras en esta labor de promoción de la realidad familiar, de colaboración con instituciones y de relación también con los poderes públicos instando a que defiendan la familia y la vida. ¡Gracias!